De cualquier momento, otro tribunal federal electoral podría dar resultados sobre la impugnación de la elección a diputado del distrito número 6 en el municipio de José María Morelos, donde hay una diferencia de un voto. A su vez, el tribunal electoral en el estado analiza la impugnación que presentará la coalición Quintana Roo Avanza para la elección de Benito Juárez. En esta última, el PRI tiene la confianza de que se podría revertir la elección donde buscan una segunda vuelta en una contienda electoral donde supuestamente hubo irregularidades en el 20% de las casillas electorales, suficientes para anular dicha contienda, situación que no se había visto anteriormente en caso de que suceda. Sin embargo, el PRD espera el fallo a su favor toda vez que hubo una amplia diferencia de 7 mil votos. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.